En este video publicado por la Fiscalía se muestra uno de los inmuebles allanados en el que encontraron una caja fuerte. En total fueron ocho allanamientos, tres en Guayaquil y cinco en San Borondón en los que incautaron documentos, equipos electrónicos, dinero en efectivo y armas de fuego. Fueron ocho fiscales y ochenta policías los que intervinieron en el operativo Navidad, que es parte de una nueva investigación de la Fiscalía por el delito de lavado de activos en el caso Petroecuador. En el operativo fue detenido Ernesto W., quien fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos en su contra. La Fiscalía señaló además que se investiga peculado, delincuencia organizada, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. En este caso las autoridades de Perú retuvieron este fin de semana por varias horas en Lima a Carlos P.C. Al ser liberado habló con medios peruanos. Me han tenido retenido indebidamente, ilegalmente. ¿Cuál es la explicación que le dan? No me han dado ninguna explicación, pero me imagino que debe ser para hacer el juego a la autoridad ecuatoriana. En Ecuador, el abogado de Carlos P.C., Jorge Zavala Egas, explicó la situación legal de su defendido, quien permanece en Lima. Le ordenaban la cancelación de su vice turista y que por lo tanto salga del país en un término prudencial. Apenas se hizo eso, ya se había presentado el habeas corpus respectivo en Lima ante el juez de turno para que proteja la estadía de pareja en Lima. Y efectivamente ya se dio esa protección, está en Lima y en consecuencia ahora hay que ver todo el procedimiento judicial en Lima hasta, calculamos, dos meses por lo menos. Mi consejo ha sido que respeten las leyes del Perú hasta el final y que traten de evitar venir al Ecuador por todos los medios. Aquí no hay justicia independiente. Actualmente la Fiscalía cuenta con 18 casos abiertos por presuntos actos ilícitos cometidos en Petroecuador. De ellos, cinco están en instrucción fiscal y tres en investigación previa, según el Ministerio Público.